Unidad Planetaria Bienvenido a Unidad Planetaria Un espacio dedicado al planeta Tierra, a Gaia Nuestro planeta Y a la Humanidad Unidad Planetaria Misterio, enigmas, astronomía, astrología, ciencia Misiones espaciales, arquitectura, costumbres Antropología, sociología, ciencia y misterio, leyendas Y mucho, mucho, mucho más en esta nueva era de acuario En Unidad Planetaria Sígueme en todas las redes sociales como Unidad Planetaria Porque buscamos un objetivo común Yo soy uno Yo soy uno con el todo Con la totalidad del planeta Por un planeta libre y limpio Unidad Planetaria Unidad Planetaria Unidad Planetaria Unidad Planetaria Unidad Planetaria